Música Sí, ¿no? Sí Ajá, todo dice preparado Estas noches, mamás y caballeros Ya estamos en la época de los seres Estas noches nos vemos Bienvenidos, bienvenidas También hoy Bajío Sonidero TV Pero somos siempre en el diseño A organizaciones de CD Gracias por la confianza Y por siempre Estaba Pero es por siempre Estaba invitando Bajío Sonidero TV Hoy El aniversario de su vida invencidad Esa es su vida invencidad A quien le deseamos lo mejor Lo mejor Y la gente a muchos años más Ya saben Es una de las grandes voces Señor Guanajuato Me gusta Hoy para todas las cámaras Que ya nos están acompañando En la mar Tienes más en serio Vamos a nivel Para Juan A Liliano Y todo lo que viene a Liliano A la mano de Perico ¡Fuego! 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 El bueno Borrón El creador de los valores Salud para la churita El bueno El saco Te ha ido orgullo 100% exclusivos de Perico Perico Un poquito musical Para los redes de la PESA Escucha Este fondo musical Que vamos a poner Solamente Un poquito Un sitio Para saludar Y bueno A mi conforme Recuerdo que ya Alguien nos está acompañando Ha subido la compra El maestro Pedro Pereira Y ayer nos dio unas clases De cómo utilizar El acetato ¿Verdad? Ya sabrías ganas De comprar de nuevas ventas Y motos Y a ver qué fría Ganaría La mancha De la de bienfierda Acetatos De la de bienfierda Y a su piel Mirando la vida Un robo De la de bienfierda Un robo De la de bienfierda Bueno Salud para esta Salud para la broma Delí Y firma Santa Y ese que manaya Corazón De Corazón de piedra Con la banda Los caiboros Donde quiera Siempre ya está Acompañándonos aquí Bueno Vamos a la mano Para que esta cosa Empezó a bailar En las cumbias De explosión De hijo En las cumbias Que siempre llevamos En el corazón Por tantos años Vamos a la mano Para que esta Llegó la china Ya llegó Una banda Destrocivo Que dijo Que reina La corteva Que bonitos Amores Así iniciamos Gritos Los bebés Solideros De albaño Y el sabor No se asusten No pasa nada En cuanto de la banda Me corto Anunciando su llegada Otoño El barrio El barrio del tocaño Y el barrio del tocaño Y el barrio del tocaño El barrio del tocaño Que no se asusten El barrio del tocaño El bus, el bus, el bus, el chope, el chope Siempre con el resto Todos los Pacheco Pegando sabores Pacheco Y más 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 Pacheco